¿Quién es el autor? Se preguntaba Foucault. ¿Un nombre propio juega algún tipo de rol sobre aquello que se escribe o todo texto es una reescritura? Sobre los derechos de autor y algo más, hablamos con Alejandro Rovino, un dramaturgo que también tiene su paso por la televisión. ¿Cómo estás? Alejandro, bien. Alejandro Rovino, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. ¿De dónde surge este deseo de escribir teatro? Bueno, yo comencé como actor. Hice la escuela municipal de Morón. Comencé como actor. Después, cuando terminé la escuela, seguí en diversos talleres. Ya me vine para el centro. Empecé a estudiar después dirección. A medida que yo ya estaba actuando y me interesaba mucho la dirección. Y después me volqué a la dramaturgia. Todo estudiando, ¿no? Con distintos maestros. Y entonces la dramaturgia habré empezado en el año 90, más o menos. Empecé con Mauricio Cartún. Estuve un tiempo en el taller de Mauricio. Después fui a un... Entré, porque había una selección en un taller que hacía el Teatro San Martín. Un taller muy interesante que duró dos años y que, la verdad, estuve bendecido de haber podido estar ahí. Porque él lo daba a Tito Cosa. Pero además tenías a Leandro Regúnaga en escenografía, a Jorge Valcarcel en música. Y tenías seis actores, tres actores, tres actrices, que eran del teatro. Que, bueno, vos llevabas la escena y los tipos la hacían. Y eran Roberto Carnaghi, este... Ahora, en algún momento perdés el control sobre lo que escribiste. Porque no se lo das y es la lectura que hace el actor sobre eso. A ver... Sobre lo que vos querías poner. Uno lo que hace es, más que nada, un agujero. Como esas artisanías en madera, donde uno dice, ay, mira, un elefantito, un arbolito. Pero en realidad es una oquedad. Es lo que falta, el arbolito. Uno arma ese contorno de acciones y después, bueno, es la interpretación la que lo rellena. Por eso nos gusta ir a ver un Hamlet y ir a ver otro. Ya sabemos que el contorno va a ser el mismo. Pero bueno, la riqueza interpretativa es lo que nos atrae. Patricio Rago, el autor y librero dueño de Aristipo Libros, es también especialista en bibliotecas. Patricio Rago, ¿qué surge de tu observación de la biblioteca? A ver... Mirá, estoy viendo varias cosas. Primero que no hay ningún orden, en el sentido que está Potocki al lado de Camus, al lado de Thomas Wolfe, King, aparece Mahoma, tipo Graham Rock, que no sé ni quién es, pero es una cosa de historia. Bueno, o sea, que no hay un orden excepto algunas zonas que sí, como los amagramas, los salamandra, están ahí los edazas o los libros grandes y gordos, acá los pinchon, todos amarillitos. Pero bueno, estoy viendo qué es eso. Hubo como un intento de arreglarlo, de acomodarlo, pero de poner en medio página esta colección, que son bárbaros. El Alba. El Alba, sí. Y ponés, ¿y no tardás mucho tiempo en encontrar un libro? Sí, sí, sí. Pero te da más paja ordenar todo de una que la paja que te da cada vez que te he buscado un libro. Y también lo entiendo, lo entiendo. No, no, pero ahora leo mucho en lengua original, en español. Ok, no lees traducciones. Porque son los autores que vienen al programa. Ah, me está hecho unos autores que vienen al programa. Bueno, bueno, está bien, pero hay cosas lindas, esta cajita de Alianza de Salinger, yo no la había visto nunca. Nunca la había visto. Después esta edición de Guerra y Pado, Toma, Alianza, también espectacular. Estos sextos pisos también, lindos. Ah, bueno. La tradición de Alfaguara, los cuentos de Jekyll y Bolanio. Los de Daza me encantan. Los de Daza también. Los compraba por la edición. Pero bueno, acá tenés a Capote, al lado de Campbell y Osamu Dasai. O sea, tipo, como que hay una... Me encanta porque yo creo que también hay algo del azar que junta autores y autoras en una biblioteca. Yo imagino a veces que los libros son como, ¿viste los juguetes de Toy Story? Estefén Dixon. Que cuando vos te vas, los libros están ahí, eh, Borges, Careta, le dice uno acá, le grita uno acá, tipo, no, yo qué sé. Leí, Dixon, ese. ¿Leíste esta novela? Sí, la leí, está muy buena. Es muy buena esta novela. Dixon a mí me gusta mucho. Me parece como que se habla menos de lo que debería hablarse porque es muy buen escritor. Esta novela es terrible. Sí. Terrible. Y el cuento, el cuento del bebé que se cae del séptimo piso, en la ventana hay otros cuentos, terrible. Ah, la ventana, sí, mirá, también, no, no, es terrible. Tiene un cuento de un tipo que va caminando y ve un bebé que se está por caerte en un séptimo piso. Te juro que eso lo sufrí. Oye, ese cuento, el padre que va con los hijos atrás en el auto, en la autopista. Y el accidente se repite y se repite varias veces. No, es muy bueno. Pero bueno, acá vi algunas cositas que estaba mirando. A ver, ¿qué notaste? Mirá, la primera que saqué fue La muerte de Vigilio de Germán Broch. Me lo recomendó Silvio de Paraguirre y no lo leí. La verdad, lo compré y no lo leí. Bueno, es una obra maestra de esos libros casi imposibles de escribir porque es tan denso. Una especie de Zaratustra de Nietzsche, de una poesía, de una profundidad filosófica, de una densidad que es como que te comieras tipo un kilo de dulce de leche repostero. Vos decís que me sumerja en las páginas. Sí, es un viaje, ¿sabés qué te tenés que meter? Yo no iba a irme ayer en una vacación, porque tenés que meterte. Es una poesía increíble, así que La muerte de Virgilio. Pero bueno, yo lo compré usado y como hablábamos antes, yo me acuerdo perfectamente dónde lo compré y cómo lo compré. ¿Por qué? Porque tengo dos historias con La muerte de Virgilio. La primera es, yo tenía 19 años, venía caminando del centro, pasé por librería Huemul. Santa Fe y Uriuru. Bueno, entro ahí, le pregunto, ¿la tiene algo de Broch? Y el tipo agarra y me saca un libro, La muerte de Virgilio en la edición de Peuser de 1946. Lo miro, ¿y cuánto sale? 15 pesos, me dice. Entonces yo digo, mirá, no tenía plata, le digo, mirá, me lo podés guardar un toque, voy a mi casa, yo vivía en Palermo. También caminando. Voy y vuelvo y lo reservo. Y el chabón me alóna me dice, no, no te lo puedo guardar. Le digo, ah, dale, pero voy cinco minutos. No, no, no. Le digo, bueno, ok, me la juego igual. Porque digo, ¿qué va? No vas a vender a Broch. ¿Quién va a comprar el libro de Broch? Voy casi corriendo a mi casa, agarro, rompo la alcancía, agarro 15 pesos, llego ahí, digo, mirá, te pido el libro de Broch. Le dice, agarra, espera un minuto. Agra el libro, va al fondo y se pone a hablar con el viejo. El viejo de Huemul, imaginate lo que era el viejo. Era Munra, todo vendado, de cosas así. Ah, tengo Huemul, vendo el libro. Bueno, va y le dice, oh, tú veo que el viejo ahí tú se mete en la computadora, viene el pibito y me dice, no, vale, bueno, arroba vale 45, me dice. Yo digo, ¿cómo 45? Le digo, me acabas de decir 15 pesos ahora. Aumentó en el... Total, no, no, el nuevo está 90. No, pero no puede ser. Le digo, ¿cómo me hace decir un precio? Yo fui a buscar la plata, está bien el viejo. ¿Qué pasa? ¿Ve un problema? Sí, hay un problema. ¿Cómo no hay un problema? El pibe me dijo, vale, 15 pesos. Me dice, no, no, si no le gusta retirarse. Le digo, chao, me voy y no vengo nunca más a esta librería. Y me fui. Desde ahí, tuve siempre mucha fantasía de prender fuego, Huemul, obviamente. Hasta escribí un cuento que nunca, aquí es donde, eso, pasaba una situación parecida. Bueno, me quedé con la vena de Broca acá. Entonces un día me pongo a buscar el libro, lo busco en una página de Colombia, que ahí un piro tenía. Le escribo, el pibe dice, no, pero esa página no sé qué pasó, yo soy de Mar del Plata. ¿Soy de Mar del Plata? Oh, bueno, guardámelo que justo tengo un amigo que viajaba a Mar del Plata, Juancito, y fue, se contactaron, se encontraron y me trajo el libro. Y me leí La muerte de Virgilio. Esa es mi historia con Broca. Así que bueno, ese es el primer libro que voy a recomendar. Y recomiendo uno más, así no robo tanto tiempo. Libro que los leímos. Eso sí, regalo de Zucalesca. Los hermanos sisters. Sí, los hermanos sisters. Libra, es un western. Sí. O sea, no hay mucha literatura western. También hay una película. Hay una peli, ah, no sabía. Un western que además tiene como un elemento de ternura muy fuerte, porque son dos hermanos, y como hay una cuestión también medio mágica, y elementos, van a una mina, buscan oro, se encuentran. Y son como medio perdedores también, medio, como que las cosas le salen medio mal, hay unos mal. Bueno, una novela de aventura espectacular. Patrick de Witt, los hermanos sisters. Yo creo que después busqué, este, acá. El mayordomo minor es de Witt. Cuando lo leí, me gustó tanto, es un mayordomo minor. Este, no, no lo leí, no sabía que existía. Y lo busqué, lo busqué porque había leído el western. No, no, me gusta. A mí me gustó, yo lo leí en inglés ese. Me lo recomendó un amigo, los hermanos sisters, lo encontré justo en inglés, me apareció y lo leí. Así que bueno, nada. Bueno, genial, genial. Hay algunas cosas, me decís. Cualquier cosa, si necesito que la tasen, te llamamos. No, no, si yo la tasa, la arreglamos en dos minutos. Resolvió el maíz o sedaza, ¿qué te puedo dar? Me fue, arreglamos. Oh, tranquilo. Ya conocimos el trabajo diario de Alejandro Robino. Su tarea en los escenarios, los actores, el público. Ahora nos habla de su paso por la televisión. Y después pasaste a la tele. Yo te conocí en la tele. Sí, claro, porque en realidad fue, estábamos jugando un partido de fútbol entre la Celestina del San Martín y qué noche de casamiento del Regio y me rompí el tendón de Aquiles. Qué noche de casamiento con la que hizo Vito. Claro, antes la hizo Charmielo, que fue un éxito en el teatro. Yo era fanático de chicos de esas películas. Claro, claro, pero hay una versión anterior de Charmielo que llenaba en el Teatro Politeama, el de 3.500 butacas. Y... Claro, de mi época es la versión esta con Laura Bobe, yo de Rigoli. Y esta la interpretaba Javier Portales, con Maximiliano Paz, Cecilia Censi, un lindo elenco. Y la dirigía Cocho Pablo Antonio. Bueno, cuestión que me rompo el tendón, yo ya escribía, y entonces consigo, yo no me podía mover, estaba enyesado desde la ingle a la punta del pie. Entonces, consigo para escribir tira. Escribí una tira que se llamaba Cara Bonita. Y digamos que así fue medio forzado, porque era el único trabajo que podía hacer. Yo ya escribía teatro. Bueno, la autora de Lo que el viento se llevó la atropelló un taxi, y estuvo en ruedas escribiendo Lo que el viento se llevó. Por lo menos esa es la anécdota. Para aprovechar bien el tiempo. Así que bueno, así fue mi arribo a la tele. ¿Qué cosas se pueden... El otro día hablé con Oscar Barney Finn y le preguntaba lo mismo. ¿Qué cosas se pueden decir en televisión y qué cosas se pueden decir en teatro? Son dos lenguajes diferentes. Los temas también son diferentes. Me parece el público es diferente. La televisión ha variado enormemente. Porque la televisión, al ser una sola, tenía segmentación de públicos. Hace ya décadas que no hay segmentación. Y entonces la televisión, por ejemplo, de aire, vende cerveza, pañales, toallitas femeninas, todo junto. Un público tan vasto. Y perdió el público ABC1. Entonces al perder el público ABC1, vos no podés tener un programa como tenían en la década del 80, que por ahí con ocho puntos de rating estaba bárbaro, porque llegaba a un público ABC1 que las marcas que tenían eran, qué sé yo, aerolíneas, tabajaleras, algún automotriz, algún automotriz, alguna cosa así. Entonces no importa que el rating fuera poco porque estaba sostenido económicamente. Pero ya a partir del cable que divide, se lleva el público ABC1 y deja otro público de menos capacidad económica, empiezan a aparecer la necesidad de llegarle a todos los productos. Y sobre eso luego aparecen las plataformas. Y esto hace que lo poco que hay termine siendo coral y donde los personajes están obligados a que a uno le gusta el té, al otro el café y al otro el mate. Es decir, no hay capacidad de opinión. Y al no haber capacidad de opinión, todo el interés decae. Ya no podés tocar ningún tema, porque un tema es opinar. Y opinar significa que si vos decís que lo mejor del mundo es el café, dice un personaje, es que los que van a querer promocionar té y mate se quedan afuera. Ahora con las plataformas parece que es el imperio de las series. ¿En qué nos benefició? En nada. ¿En nada? Yo creo que en nada. ¿A los autores en nada? No. No. Al contrario, la cantidad de capítulos te perjudicó, sí. A ver, a nivel mundial es mucho, porque te da una capacidad de trabajo que es bien interesante. Ahora, respecto de nosotros, de Argentina, visto desde acá, desde el Cono Sur, yo creo que es muy flaco el favor que nos han hecho. Primero porque perdimos la industria nacional. Entonces, todo lo que se escribe, o sea, está bajo una tutela. ¿Vos por qué querés usar el convento de San Lorenzo? No, pero está sobre una tutela. Esa anécdota hay que contarla porque es buenísima. ¿Te parece? San Martín en Miami. Bueno, no, que la contamos. Sí. Me piden de una subsidiaria, de una plataforma grande, si tengo algo histórico para hacer, pero que no fuera de gran presupuesto. Sí, como siempre. Claro. Bueno, entonces, yo tenía algo armado sobre el combate, los preparativos del combate del convento de San Lorenzo. Entonces, le digo, mirá, el convento está, los granaderos están, ya hay una de base, un gran aporte que se puede obtener. Si la filmás bien, parece que hay mucho caballo. Tenés el Paraná, tenés... Mucho caballo. Claro. Ah, sí, que está bueno, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que la idea viajó al hemisferio norte y volvió y me preguntan, ¿cómo ves a hacer esto en Miami? El combate de San Lorenzo en Miami. Es buenísimo. Yo dije, claro, y al sargento Cabral se lo come un cocodrilo. Claro. Es cubano, es cubano. Claro. No sé, a esto me refiero con la tutela, ¿no? Sí. Hay algo que empezamos a dejar de elegir qué temas queremos contar y nos empiezan a elegir los temas. Claro. Entonces, aún a propuesta nuestra son temas elegidos. Claro. Y yo creo que eso es una pérdida, ¿no? Perder identidad. Claro, nosotros nos decían, la tira la tiene que tener la nena de nueve años y la abuela de noventa. Yo decía, es tan vasto el público. Claro. Que sí, tienen que mirar el teleteatro, la nena de nueve y lo entiende y la abuela, la bisabuela de noventa también entiende el teleteatro. Es terrible. Claro, pero esto es porque hay que vender chupetines y pañales para adultos. Claro. Porque eso empezó a suceder cuando dejó de estar segmentado. Antes no era así. Y se perdieron varias cosas, porque se perdió primero la firma. A partir del año noventa y pico, noventa y tres, noventa y cuatro, dejó de ser la firma del autor, de la autora, un signo de venta, de calidad. Era la novela de Migrén. Sí, pero yo en eso, si no es verdad, claro, no estoy tan de acuerdo. Yo, bueno, te conocí en la migrén que se peleaba por eso, por la firma del autor. Pero digo, uno ve que hay mostrón y no sabe quién es el autor. Hoy, bueno. O Breaking Bad, la vida de punta a punta y nunca supe que... Ni me calenté por saber quién era el guionista. Pero sí sabés que se puso el padrino. Sí, bueno. Pero porque lo que cambió es una cuestión de guita, no es de otra cosa. Game of Thrones viene del copyright y nosotros tenemos derecho de autor. Y esa es la gran diferencia. Porque yo, el que firma ahí, como autor de Game of Thrones, no sé si es el autor. No lo puedo saber, no tengo capacidad para saberlo. Porque yo te compro a vos el libro y en el copyright puedo poner mi firma. Lo puedo cortar, lo puedo partir, se lo doy a él para que lo reescriba. Hago lo que quiero. ¿Cuál es la diferencia entre copyright y derecho de autor? Bueno, la diferencia entre Chaplin y Buster Keaton. Chaplin seguió por el derecho de autor y Buster Keaton por el copyright. ¿Quién murió rico y quién murió pobre? Es así de fácil. Entonces, a partir del año 93, cuando es el desembarco neoliberal, lo que viene es borrar al autor. Porque esto permite revender a los productores algo que no es de ellos. Pero eso también hizo que en el mercado internacional el libro del autor argentino se devaluara muchísimo. No tuviera el precio que obtenía en momentos anteriores. Lo que pasa es que una historia vos la podés reescribir 20.000 veces y le vas buscando condimentos y parece otra cosa y es lo mismo. Siempre ponían el ejemplo de Terminator. Terminator es el rey Herodes matando a todos los chicos, toda la Sara Connor. Hay 36 situaciones dramáticas. El John Connor es Jesucristo y es el salvador del mundo. Hay 36 situaciones dramáticas. Todavía no encontraron ninguna más. Con lo cual, todo lo que escribas va a estar escrito. En términos de estructura, ok. Pero hay una mirada, ¿no? Una mirada, este... Y que además es lo que... No solamente lo que buscan afuera de nosotros, es lo que nosotros buscamos también de afuera. Porque si vos decís, bueno, vamos a Japón. Dicen, bueno, no saben a dónde los trajimos. Van a comer un bife de chorizo. Sí, pero me crucé el mundo para eso. Para comer un bife. No, no, la verdad que quiero lo propio de acá, ¿no? Entonces, hay algo que... Eso también va a caer comiendo la industria, pero sobre todo la identidad. Porque nos miramos en lo que escribimos. Nos miramos en lo que producimos. Esta cosa de la globalización hace que todo sea para todos. Que nosotros veamos una serie colombiana y sin entender el contexto de la historia colombiana la entendamos. Sí, pero al mismo tiempo es como un Big Mac. Tienen la calidad de un Big Mac. ¿No? Es decir, sí. Claro. Sí, en todo el mundo saben de qué se trata esto, pero... Por eso pueden hacer San Lorenzo en Miami. Claro, y San Martín lucha en la playa. Y se toma caipín y... Pero... Sí, pero esto creo que va en detrimento nuestro. Sí, no, estoy brujando. No, yo lo sé, pero creo que no nos favorece mucho más que en el negocio, que en el arte, sino como sociedad. Porque si no tenemos dónde mirarnos, dónde reflejarnos. Estamos viendo lugares tan neutros en... Mismo en lo que se produce acá, siempre hay hermosas excepciones, ¿no? Pero la tendencia es no ver lugares que son propios. Yo no conozco San Francisco y sin embargo, si vos me mostrás una postal puedo reconocerlo porque de chico veía las calles de San Francisco. Pero del mismo modo, alguien que vio afuera, en el exterior, porque se vendió en muchísimos países, Rolando Rivas Taxista, conocía Buenos Aires. El póster de Rolando Rivas Taxista es con Rolando Rivas y atrás el obelisco. No en un no lugar. Claro. Y ahora todo es utopos, es el no lugar. Claro. No lo podés identificar. Sí, 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 es cierto. Pero lo que han hecho los Estados Unidos con las ciudades son todas reconocibles en la serie. Como decían, ahora todo está ocurre en Detroit, las de terror, porque Detroit está fundido y entonces hay mucha casa abandonada, entonces es película de terror en Detroit. Es terrible lo que hacen. Utilizan el contexto social y político para hacer algo estético. Claro, pero en su propia sociedad encuentran un reflejo identitario. Y yo siento que lo que estamos perdiendo, que vamos perdiendo, es eso. Fíjate que además dinamitan el star system. Si nosotros no tenemos televisión, no tenemos star system. Y si no tenemos star system, poco a poco la industria va siendo simplemente una factoría. Que nunca fue industria, es un artesanato. Porque si vos lográs hacer una película cada cinco años, una miniserie cada siete... Sí. Y no estoy hablando de que, bueno, yo hice una miniserie en 2012 y otra en 2020. No, estoy hablando de Campanella. Sí. Que no. Sí, que tiene cierta continuidad. No, no, que digo que con los pergaminos que tiene, cada cuánto filma. Y sin un star system, esto se degrada. Y nosotros, fíjate que... Claro, por eso las filmografías de tipos americanos con 38 años tienen 11 películas. Y acá con 38 años se tiene 12. Claro, pero fíjate esto. Tenemos en este momento actrices y actores que están haciendo papeles que son 20 años más chicos que su propia edad. Y esto, ¿por qué se da? Porque son actores, actrices que tienen el remanente de popularidad de cuando estaban en la pantalla, en la pantalla chica. Y hoy ya no tenés esto, no tenés nuevas figuras. ¿De dónde van a surgir? Sí. ¿El teatro es diferente en eso? ¿En derechos de autor? El teatro, sí, sí, sí. En teatro el derecho de autor se respeta. Siempre hay un pirata del asfalto que quiere firmar por vos, pero sí se respeta. Y el trabajo del teatro es más artesanal y más fiscalizable. Porque por grande que sea la sala, vos sabés cuánta gente hay en la platea. Sí, centraron mil, centraron... Claro, es algo que vos podés entender el negocio. Cualquiera de las partes involucradas entiende en el negocio. Sí, en cambio con la tele perdés... Claro, lo que le está pasando... La autora de Nueve Lunas fue que se fue a Israel y puso la tele y estaba Nueve Lunas en Israel y dijo, ah, la vendieron a Tel Aviv, no lo sabía. Y yo, gracias. Y ella nunca recibió los dividendos. Por eso, a eso me refiero. En cambio en el teatro eso está más contenido. Es un negocio más chico también. Mucho más chico. Pero además es un negocio que permite rebuscárselas de una manera más reducida en equipo. Es decir, para hacer cualquier producción televisiva vos necesitás un ejército. Siempre estamos hablando de mucho caudal de dinero por poco que hagas. El teatro tiene esa posibilidad, ¿no? Y entonces, este... A mí me da la sensación de que pasa lo mismo que entre ser guionista y ser escritor. Que cuando escribís teatro, escribís lo que vos tenés ganas de escribir y cuando escribís televisión es la idea de otro. Porque en televisión todos opinan. Es un ejército de gente opinando. Yo creo que se tendría que enamorar. Yo creo que no. Sí, bueno, ese es el... Bueno, pero esa es la... Yo conocí un poquito de la otra televisión. Donde vos no le ibas a tocar una coma ni a Mozart, ni a Nele Cascayal, ni a Migré. No, pero sí, eso en el 70. ¿Cuándo? Y en los 80 también. A ver, en los 80 Fernández Tiscornia, digo, había una cantidad de autoras, de autores que realmente escribían muy bien. Y entonces también estaba esto, ¿no? Pero cuando digo que escribían bien, no digo que de una década fueran mejores que otros. No. Pero vos al más pintado, le ponés un plazo de 48 horas para entregarte un capítulo. Por ejemplo, le decís que la protagonista puede estar la mitad del tiempo porque la otra mitad se tiene que ir al podólogo. Que, no sé, le ponés todos los impedimentos que vos conocés. Y el galán está de vacación. Claro. Le diste vacación. Claro. Entonces, vos decís, mirá, te cuento algo que nos pasó con Omar Quiroga. Estábamos escribiendo una tira y era coral, pero cada uno de los protagonistas lideraba un capítulo. El día que le tocaba a uno, nos viene a avisar de que estaba en un festival de cine, que no estaba. Entonces dijimos, bueno, te cambiamos. Dice, no, no, porque si no, no cobro ahora. Y esto ya está arreglado y no había ningún otro que pudiera ocupar el lugar. Bueno, lo secuestramos ese capítulo. Era todo por audio. Sí, sí, sí. Entonces, se daba la locura de que teníamos a un protagonista que no estaba. Claro. Bueno, eso es una porquería. Sí, eso lo podés hacer en televisión. Es una... Y cuando yo tenés un público cautivo que decís, bueno... En algo que funciona y que podés hacerlo una vez, meterlo ahí en el medio. Pero es una porquería. Y yo creo que esto tiene que ver que cuando nosotros recorrer... Miramos series que decimos, wow, mirá esa serie, me partió la cabeza. Por ahí tiene 25 años la serie. Y los sopranos. Vos decís, porque está muy bien escrito. Sí. Por supuesto que todo lo que va arriba de la prepisa está bárbaro. No, pero en general tiene un nivel de escritura. Pero el nivel de escritura es true detective. Si vos pensás en... Sig Fiender. Sí. Bueno. Sig Fiender es un ejemplo de cómo se hace la televisión. Claro. Bueno, y ahí tenés, digamos, una muy... Yo creo que este... Ahí comienza la degradación industrial. Sí. Es decir, porque vos decís, las bases del asunto... Sí, 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 Fiender que fue a los 90. Sí. Sí, 90 y pico. 98, creo. 98. O 97, qué sé yo. Chao, fue lo último después. Empezó así la tele. Sí, los sopranos son del 99, digamos, más o menos. No, pero hubo hasta la primera década del siglo, más o menos, este... Pero porque se conservaba en las incipientes plataformas un público al cual apuntaban. Hoy quieren llegar a todos y a todos por igual. No quieren segmentarla en la plataforma. Es cierto. Entonces, bueno... Sí, se hace difícil. Bueno, Ale, tengo que terminar por más que quisiera, pero tengo otro invitado. Muy bien. Este, ¿qué es lo próximo? Mira, este, estamos viendo dónde volver a poner clase póstuma, este, que acaba de bajar en el San Martín, y después, este, viene otra, estoy preparando otra obra que se llama El mundo es un pañuelo, y... pero ya es para inicio del año que viene. Así que, nada. ¿Te vas a dedicar al teatro o sí? Yo me dedico al teatro, digamos, lo audiovisual, este... ¿Fue un accidente? No, no, también corre paralelo, pero... mi identidad es... más vale es teatral. Es así. Bueno, gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Seguimos en el Quijote no se mancha. Patricio Rago, autor y librero dueño de Aristipo Libros, analiza el fenómeno de la Flú, el festival del libro usado. Bienvenido, Patricio Rago, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar por segunda vez en tu programa. ¿Qué balance hacemos de la Flú? Mirá, todavía estoy tratando de recuperarme físicamente, en el sentido de que terminé muy agotado de la Flú. O sea, organizar un evento anual de la magnitud de la Flú es algo muy agotador y ya sabés que el mes anterior tenés que dejar todo, interrumpís todo lo que estás haciendo, las lecturas, la escritura, todo, y te dedicas a eso, y te consume y te mate. La última semana estás con un político en campaña, tipo fin de campaña, cierre. Está, está, contestando entrevistas, mandando gacetillas acá, Google, que el de los puestos no se rompió una cosa, estás a pleno. Así que bueno, el balance, sacando mi lado personal, digamos, mi agotamiento, pero también mi felicidad es que fue un éxito total. ¿Cuál es la ventaja de comprar libro usado? ¿Cuál es la ventaja de comprar libro? Tiene un montón de ventaja. Primero hay una cuestión económica, en el sentido del libro usado es más económico que el nuevo, mucho más, a veces vale la mitad y a veces vale un 25%, y eso es una, el económico. Después tenés, comprar libro usado te permite acceder a libros que no están nuevos, que están agotadísimos hace un montón, que se publicaron hace 50 años y nadie más los quiso reeditar o que no tuvieron una tirada muy chica, así que te permite acceder a la libro de la épica de cómo encontraste ese libro, porque el libro es nuevo, va, comprabas a la librería, dame el libro, ya te vas a tu casa, lo ponés ahí, te olvidaste. El libro usado lo estuviste buscando durante meses, durante años, y te acordás del momento que ibas por los puestos de la feria y buscás y aparece ese libro, se te para el corazón y decís la puta madre. Bueno, esa épica, el relato, todos los lectores usados nos acordamos cuando compramos un libro usado, ¿dónde lo compramos? Un libro que estábamos buscando mucho, eso es una épica. Y después tenés los subrayados, el diálogo con el lector anterior. Pero ya tenés cuatro elementos, digamos, que te hace que el libro usado... ¿Cuál es el autor más buscado así, en las librerías de usado? El autor más buscado, no sé. No sé, que no lo hayan editado de vuelta, digamos. No, 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 bueno, hay libros, ponéles, te doy un ejemplo, un libro de la posibilidad de una isla, de Mijero Lube, que es un libro que salió publicado por Alfaguara y es una única edición, creo que no sé si de los 90 y no se consigue, es un libro muy difícil de conseguir. Después no sé, un libro como A los dioses ulteriores de Manganel y también editado por Anagrama, se llena tan poco. O sea, hay libros que tuvieron una sola edición, son muy... o de nichos, son libros que no tuvieron un impacto grande en la prensa y en el público, entonces quedaron y las editorías como que ya no los rescatan, viste, no los sacan. O tarda hasta que pasa. Sí, ¿la FLU va a ser una vez por año? La FLU va a ser una vez por año, ya asumí que los septiembres, el segundo fin de semana de septiembre voy a ser la FLU. A mí me impacta directamente también porque el fin de semana siguiente cumplo años y yo siempre hago una mega fiesta de cumpleaños, invito a todo, pienso la torta tres meses antes que voy a comer, el jueves al mediodía hago almuerzo con mis abuelos, después a la noche armo todo un montón de festejos y ahora la FLU me estaba matando porque no puedo organizar nada, entonces bueno, pero ya asumí, es así, todo septiembre va a haber FLU, va a haber la fiesta del libro usado. Y además tenés la francachela. Exactamente, pero la francachela, como yo tenía una en septiembre, la pasé para noviembre. Estamos hablando de los tipos de libros, de tu librería, de libros usados y que hacés la francachela, ¿qué es, una vez por mes o cada cuento? No, la hago tres veces al año la francachela, en marzo, junio y noviembre, la próxima es el 9 de noviembre, la hacemos ahí, y la 9 de noviembre va a estar tremenda porque la de junio casi no la hago, porque me llegaron de la ciudad que no, el permiso, está, tú, no, así que bueno, voy a tener que encontrar una manera de armar un esquema así y va a venir mucha, mucha gente, así que nada, yo creo que el de noviembre va a ser una francachela mítica. Pero los negocios que están cerca no se benefician también. De contra, el kiosco de al lado es algo que vende, vende más que yo, ya le compró tres departamentos con la francachela, estoy hablando para él, el bar de la esquina también, me revirra a morir, el de la vuelta, el tano, el bar, el de enfrente, el chino se quedó hasta las 2 de la mañana, imagínate para que un chino abra hasta las 2 de la mañana. Yo no pude llegar, la vez que fui a la francachela no pude llegar, tomé cerveza en la esquina. No, se motoriza ahí la economía del barrio, tipo repunta, así que bueno, sí, nada, eso la voy a hacer y está bueno, pero bueno, implica un impacto en el espacio público, en Scalabrini, pasa el 15, el 110, tocan bocinas, la gente bailando, o sea, algo que está buenísimo de estar en la calle, pero bueno, hay que tener como unas medidas de cuidado también. ¿Cómo se te ocurre lo de la FLU? La FLU es una idea que yo tengo hace muchos años, que siempre me pareció que no podía ser que Buenos Aires, con la tradición del libro usado que tiene, la cantidad de librería usado que hay, que es única en el mundo, yo, o sea, estuve en Roma, en París, en Barcelona, en Madrid, no hay una ciudad ni lejos que tenga la cantidad de libros usados que hay en Buenos Aires. No puede ser que una ciudad con esta tradición no tenga una feria de libros usados, está la feria de libros, está la FED, no hay una feria de libros usados, una buena, y bueno, siempre la tuve, y siempre me dio mucha paja organizarla principalmente por esto. Sí, porque hay festival de libros extraños también. Ahí está la feria de libros raros, hay ferias, después hay ferias que están todo fin de semana como Plaza Italia y demás, pero yo hablaba de una feria que convocara, y además una feria que no fuera solo una feria de convocar librerías, sino que además hubiese una curaduría y que fuera una feria con las mejores librerías de la ciudad, y que ellos además trajeran los mejores libros de su librería, entonces ya tenés una feria donde vos entrás y todos los puestos tienen unos libros espectaculares, ya hay un recontra filtro, un doble filtro ahí, entonces eso no existía, y siempre que cuento esta idea me dicen, che, ah, sí, claro, ¿cómo no se hizo antes? Es una idea, como esas cosas que te dicen, ah, sí, claro, pero bueno, la activé, la armé, y armé la primera en 2022, y esa es como la más riesgosa, porque si vos convocás a dos libreros, haces una feria y va mal, el librero no vuelve más, no traes, no lo sacás, se ha laburado un fin de semana, ni en pedo. Yo tenía que entrar a las librerías de Corrientes, cuando había una que me gustaba, hola, ¿qué tal?, mirá, me presento, soy Patricio Rago, parecía, viste, un vendedor de biblias, esos chabones ambulantes, llegué a hacer una fiesta de libros usados, celebrar la lectura, el chabón me miraba, tipo, imagínate un librero de 70 años, con una montaña de libros así escribiendo, acostumbrado a no moverse, no se mueve ni en pedo, viene un pibe ahí, lo quiere agitar, que ni conoce, laburó un fin de semana a poner guita, todo, era ni en pedo, así que bueno, eso fue lo más duro, pero bueno, ahora sí, ahora que fue un éxito ya... ¿Cómo conseguiste el lugar ahí en la biblioteca? En la biblioteca, sí, sí, fui, le hice la propuesta a la Dirección de Cultura, le con Guillermo David, que además es un tremendo lector de usados, y dice, yo quiero hacer la floca, esta es la plaza, es el lugar, y la verdad es espectacular, además, vos pensá que la biblioteca de fondo, ese edificio, vos estás ahí, el libro usado, todo, la conexión, es un lugar único. ¿Qué ventajas tiene en cuanto a valor con el libro nuevo? El libro nuevo es carísimo, como están caras todas las cosas de Buenos Aires, con los sueldos que tenemos, las cosas son caras o baratos de acuerdo a lo que ganás, si un pan te vale mil dólares, pero ganas tres millones de dólares, no es caro, entonces diría que el libro usado sí, te permite acceder a un libro, o sea, vos podés, con el precio de un libro nuevo, que vos pagás el libro, te podés comprar tres o cuatro o cinco usados buenos, de la misma calidad o mejores que el nuevo, entonces creo que, además la encuadernación, el cocido, todo, la textura de las tapas. Aparte, yo vengo, hace varios programas hablando de si está bueno esto de acumular tantos libros, te lo digo yo, que a mí me leí muchos libros, digo, porque la otra vez encontré 100 años de soledad, 30 años, que sé que lo tengo, que lo leí, y lo puse ahí, claro, y decís, ¿para qué tengo un libro? 30 años, mirando la pared, este... Bueno, bueno, es un buen tema, es un tema para pensar. Digo, si fuese acumulador de otra cosa, me diría, no, está mal. No, no, yo creo que, a ver, los lectores tenemos un vínculo muy especial con nuestra biblioteca, o sea, pues el libro es un objeto que a nosotros nos da muchas, muchas sensaciones, mucha alegría, y establecemos un vínculo afectivo, inevitable. Vos ves el libro que leíste a los 15 años, tipo, el lobo estepario, ese libro era todo en tu vida, ese libro guardás y está en tu biblioteca, y es el carácter evocativo que tiene ese libro, es potente, potentísimo. Entonces, vos vas juntando libros, pero bueno, los libros ocupan lugar, así que claramente uno tiene que evaluar, si tenés libros en el baño, en el lavadero, no podés caminar, yo he ido a casa, que no sabés lo que era, cantidad montaña. Estas permitiste de evaluarla ahí. Sí, sí, ya estuve mirando, en estos minutos que estuve acá, ya estuve mirando esta biblioteca, y bueno, como yo me dedico a ver bibliotecas. Hagamos la plata, ¿cuántos? No, no, plata hay, estuve viendo también, pero me interesa algo más, hay algo más interesante, y si querés podemos hablar ahora de tu biblioteca, ya que estamos, que es el criterio con el que ordenás los libros, porque el criterio... Ah, no, ninguno, ninguno. No, sí, que no, ¿cómo que no hay ninguno? Bueno, claramente, están ordenados, sí, ordenados por colecciones, por editoriales, que es un criterio, que vos si buscás un libro, no es que vas a literatura norteamericana a la letra F. No, pero están ordenados por idioma original o traducción. Idioma original o traducción, y después también están ordenados por colecciones. Los ordenados de la manera positiva. La versión de losada de tapadura, tenés la RBA, esas están también puestas, digamos, eso habla también. Y además algo que también me parece interesante es el mueble, no sé, ¿se ve la biblioteca? Sí, 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 la vamos a ver. No es que el mueble es como bastante profundo, digamos. Sí. Es bastante, entonces como que los libros quedan hacia adentro, entonces lo cual hace que un poco los demás abajo quedan como más ocultos. Sí. Y además también habla de vos dónde ponés el libro, lo ponés contra la pareja o lo ponés un poquito más para acá. Entonces todo eso habla de vos como lector, me parece. Además de los temas de Stephen King, clásicos, contemporáneos, anagramas, salamandra. Pero bueno, los lectores no sabemos todo lo que dice nuestra biblioteca de nosotros. Porque bueno, no sé, la tenemos ahí, forma parte de nuestra vida. Vos de manera, vas a ordenar el libro de manera definitiva. ¿Viste agudizando el ojo con esta librería y yendo a visitar bibliotecas? Claro, sí, total. Sí, sí. Yo además estoy viendo fotos de bibliotecas todo el tiempo. ¿Y qué descubrís, por ejemplo? No, y descubro mucho, o sea, descubro obsesiones también de los lectores, descubro ciertos criterios, o sea, de qué manera va colocando también los libros por afinidad, digamos, por autores que le parece que trabaja un imaginario. Hay muchas maneras de ordenar una biblioteca. Tantas creo que tantas como lectores. Yo las ordené de todas las maneras. Después, en una época tenía libros españoles, libros ingleses. Ahora es idioma castellano acá atrás y las traducciones ahí. Claro, ok, bien. ¿Y el idioma qué hiciste? No, tengo pocos. Sí, ok, bien. Tengo poquito. También, bueno, también porque hay ciertos libros en una habitación, otros en la mesa de luz, otros en una biblioteca que está más accesible, menos accesible. A mí todo eso habla del lector, digamos. A mí me pasó que yo me mudé hace dos años y tuve que mudar mi biblioteca, una biblioteca importante, más o menos 3.000 libros, 3.000 y pico de libros. Y bueno, y ahí dije, bueno, ok, o sea, voy a tener que ordenar estos libros. ¿Cómo lo ordena? A ver, pensemos. Porque yo tenía una habitación donde escribo, donde es el lugar donde me encierro a escribir, que tengo dos bibliotecas y después tengo en el living. Entonces, bueno, ¿qué libros dejo en la habitación? ¿Qué libros dejo en el living? ¿Qué géneros o qué tipo de literatura pongo más a la altura de mi cara? ¿Qué es donde yo más los...? ¿Cuál quiero que se vea y cuál no? Exactamente. ¿Qué autores dejo acá y quizás no me entran y me los llevo para allá? ¿Cuáles pongo mucho más arriba, los que no consulto tanto? No tengo tanto cariño. ¿O dejo los grandes para ver los de abajo, las colecciones? Bueno, son todas preguntas que me estuve haciendo hace dos años, maravilloso, con las cajas de libros. Dicen, bueno, ¿cómo empiezo a ordenar? ¿Cómo empiezo a armar y qué empiezo a encontrar? ¿Qué autores pongo juntos? Tengo a Hemingway, a Faulkner, tengo a Thomas Wolfe, tengo a Flanio O'Connor, a Carson McCall, a Dora Welty, lo pongo en ese lugar. Después pongo más el género, más los policiales por un lado, los libros en idioma original, la filosofía. Bueno, hay un montón. Y también los libros inclasificables. Creo que todos los lectores, o no sé, y todos, pero muchos lectores tenemos como un lugar donde ponemos libros que no entran en ningún género. Sí. Tipo, no es literatura, no es no ficción, no es teoría, no. No sé, yo tengo que poner un libro, siempre veo el mismo ejemplo, un libro que se llama La historia de la cama. Entonces, la historia de la cama, del mueble en la cama, del lugar donde dormía el ser humano desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Entonces, como un libro que, no sé, ¿dónde lo pongo? No lo pongo en historia, no lo pongo en ciencias sociales, no lo pongo en marxismo, no lo pongo en ensayo, en antropología. Entonces, como que hay un montón de, así, de textos que, bueno, nada, a mí me encanta, me encanta verlos y analizar. Patricio, ¿estás escribiendo algo? Sí, estoy terminando, pero terminando a niveles, estoy terminando, el tercer borrador de una novela, ya le estoy, hoy a la mañana justo estuve como revisando cositas, tocando, cambiando una coma, como que siempre le doy como muchas leídas y pulidas cuando voy viendo cosas que me van. Ya estoy terminando. ¿Laburas en un taller o con alguien? No, no, solo. ¿Sí? Solo tengo dos lectores que me leen cuando ya el libro está avanzado, cuando ya toma una forma de libro con la estructura, que son los lectores que me leen y me tachan, me cambian, me sugieren, me dan idea. Y vos le das bola. Son los lectores, sí, en los que yo confío, en dos instancias diferentes. Hay uno que es mucho más en el momento que está más crudo y hay otro donde ya le doy más el libro ya todo armado y decís, bueno, ok, vamos. Y trabajan más en el detalle, cada uno trabaja en lugares diferentes del texto. ¿Y el laburo de buscar editorial no se te hace pesado también? Y sí, y sí, pero hoy en día vos tenés que pensar también, las editoriales están hasta las manos, no tienen un mango, el papel está carísimo, no se venden libros, los libros están caros. Y además también reciben manuscritos todo el tiempo. Entonces yo voy a, yo mando y después veré, si me contestan me contestan y si no, pero bueno, hay que intentar, creo que no hay mucho problema, es muy difícil. ¿Hiciste un plan de, un plan de búsqueda? No, no, en realidad tengo, bueno, voy a mandar ahí. Cuando la tengas esperás. Exactamente, mando y después iré bien, iré tanteando, como que medio bueno. Tengo la suerte también que ejemplares únicos, mi libro anterior le fue bien, o sea, tuvo muchos lectores, eso fue Bajo la Luna, Bajo la Luna, que también es una, o sea, también te tendré que hablar y ver, pero bueno, digamos, yo estoy como que, cuando termine ahí voy a ver bien qué tipo de perfil del libro es, para qué tipo también de catálogo, de posible editorial, que ver si va con Bajo la Luna o no, también como que bueno, hay que, tenemos que ver un poco cómo lo, cómo termina, cómo termina quedando. Bárbaro. Bueno, va a haber muchas flumas. Mirá, yo creo que sí, hay que ver cómo está el contexto, si existe el país todavía en lo que viene, si la biblioteca no la tiraba abajo, si hubo un estacionamiento, una torre, la plaza también, están construyendo unas torres, no sé, o sea, en principio sí, pero nuestra idea sí hacer, porque es un evento que ya se instaló después de tres años, está recontra instalado. Puede pasar cualquier cosa, eso que dijiste, eso es lo peor del país. Eso es tremendo, o sea, es el nivel de incertidumbre. Que pueden hacer un estacionamiento o destruirlo o... Exactamente, entonces bueno, viviendo en este contexto, ya haberla hecho este año, en este contexto, en este año 2024, que todos creo que recordaremos como uno de los peores inviernos de nuestras vidas, porque además no solo fue desde lo económico, lo social, lo político, una violencia tremenda, sino que además climáticamente fue helado, largo, y además en un momento hubo las dos formas del infierno, que son el frío y los mosquitos. No sé si se acuerdan, ¿te acordás? O sea, era tipo loco, no puedo creer, es invierno y además hay mosquitos, ya está, tiene que venir el diablo atrás con el tenedor gigante, el tridante, me trajo, me tagando, una locura, matenme. Es cierto, es cierto. Así que bueno, creo que todo, por eso también en la FLU, el fin de pasado, que haya habido sol y calor, la gente estaba, como parecía Woodstock, sacaban las remeras así, si no puedo creer, vamos a celebrar que estamos vivos, superamos el invierno en la guerra, el 45, no era el invierno del 45, no, ya fue. Así que bueno, fue muy, por eso fue muy emocionante y vino mucha, muchísima gente. Yo te digo, o sea, el sábado vinieron 25 mil personas, pasaron por la plaza, por la feria, y el domingo eran las 2 de la tarde y ya habían pasado 15 mil personas. Nosotros teníamos un pibe que estaba con el cuenta ganado en la puerta, que por el dedo el cuenta ganado, o sea, 40 mil veces, pues yo decía al pibe, ponelo en hielo, ponelo en hielo, ese dedo, ponemos algo que no. Así, tal, tal, le digo, seguro, sí, sí, ya dio vuelta, le digo, cuatro vueltas de cuenta ganado, dice el pibe. Qué bueno, qué bueno, qué lindo cuando haces. Hermoso. Hace alguna cosa y no va. No, y el momento, y el domingo estuvo Mariana Enriquez. Y la experiencia con los, eso se va a preguntar, con los autores, porque no vi con Silo, leyendo. No, estuvo con Silo que dijo un discurso, le pedí a Jorge, le dije, Jorge, te voy a pedir el discurso de apertura de la FLU, quiero que vayas con todo, alá de lo que quieras, lo que te parezcas, dale con todo, me dijo, bueno, pero seguro, mirá que voy, voy a hablar del gobierno, le dije, andá, vos metele, vos sentiste libre, vos escribí tu discurso. Sí, chicos, sí. Sí, vas a hablar, estás ahí expuesto, no, no pasa, estoy en Ineilandia. Sí. Así que estuvo espectacular, lo del taller de Matios estuvo buenísimo, todas las lecturas de Cerva Armada y Paula Mafía también, estuvo en la charla, vos sos el Luz y Caballero también, bueno, todo, Ceci, Fanti, Víctor Malvinay, y después de cuatro estuvo Mariana Enriquez, con Valde Tentoni, Mariana Enriquez, tipo, estalló la plaza, pero estalló es increíble lo que mueve, lo que produce Mariana Enriquez, es impresionante, gente de, ah, ahí está explotada la cancha, venían las sordas de, así que bueno, espectacular, así que bueno, nada, y después la música, las Bourbon Sweet que tuvieron el trigo de jazz el sábado, las chicas, y rumbo tumba el domingo, así que, y la performa de García Webb y fuera del escenario, no, estalló todo, la verdad, todo de lujo, todo soñado, los libros vendieron un montón, un montón, la gente se lleva, claramente la gente cuidaba el mango, la que el año pasado se llevaba tres, ahora se lleva uno, uno y medio, pero bueno, vino tanta gente, que igual se vendió, hubo más librerías y hubo más espacio de circulación también. Bueno, seguiremos yendo a la Flu, entonces. Yo creo que sí, porque además también es un lugar de encuentro. Y está la plaza y está la biblioteca ahí. Y nosotros podemos tener un manguito para darnos un gustito, creo que también es muy importante eso, el hecho de poder todavía conectar con el placer y con el deseo y la celebración, que no nos maten, viste. Genial, Patricio, gracias por haber venido, seguimos en el gigote no se mancha.